De lateral acaba la pelota en el contrario. Boca Negra. Han perdido la redonda. Vidal. Zabalala. Aquí puede haber una oportunidad. Ojo con esto, gran asistencia. Gol. Gol. Mario ha dicho goles que son más fáciles de hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Paredes. Álvarez. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Boca Negra. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. El balón está suelto. Zabalala. Álvarez. La tiene Bottinelli. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La tiene Bottinelli. La tiene Carmona. Se acerca y crea peligro. Qué fácil lo está superando. Sale la pelota. Saque de meta. Saca. Figueroa. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Boca Negra. Bien abierto, marcando posición. Pero acá pierden el balón. Nunca, mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival. La tiene Carmona. Álvarez. Lleva la pelota a zona de peligro. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Bueno, el corte defensivo para quedarse con el centro. Y así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Álvarez. ¡Epa! Esta es buena. La tiene Bottinelli. Y le da nomás. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron, lo defensa. Se apuró. Y la tiró afuera. Vidal. Xabalala. Va a tirar la pelota para afuera. Carrick. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Boca negra. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Muy inteligente cambio de frente. Se acerca zona de ataque. Vidal controla la pelota y sigue. Xabalala. ¡A darle a la pelota! Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. La tiene Bottinelli. Vámonos al... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Boca Negra, transporta la pelota a zona de ataque. La tiene Bottinelli. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Carrick. Boca Negra. Vidal Quizá por acá encuentra la oportunidad No sé por qué protesta El árbitro ha dicho Tiro libre Que se aleje y sigue el juego Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Aquí puede haber una oportunidad Pierde el control del balón Balón interceptado Han completado la jugada Y le pega con un tubo Y está Gol 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 Y quién nos dice Que no es posible la remontada Parecía lejos Y miren a dónde están Han logrado recortar la diferencia A un gol nada más Vidal Entra el zona de peligro Esto es falta Que era el árbitro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Grande reflejo Grande arquero Era difícil Gran pelota atrás Mala la entrega del balón Busca un carril por afuera Zabalala Zabalala Boca negra Zabalala Muy buen balón a la espalda De la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Duele decirlo Mario Pero es infame La jornada del arquero Sí la verdad que cuando encajó El primer gol se desconcentró Y bueno Eso es lo que ha sucedido Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Se acerca y crea peligro Messi Vidal Y saca la pelota Hasta el otro costado John La tiene Carmona Buena pelota Entre líneas Hay chance Ojo con esto Gran asistencia Formidable La comba Nadie daba nada Por ello Mario Están a uno Del empate Y nadie pensaba Que podía obligar Este momento Tres dos Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley De la ventaja Como tiene que ser Epa Este es buena El árbitro Silbado Se viene la tarjeta amarilla Llegó la bocha Al área Y la rechazan La pelota Que abandona Y saque de manos Boca negra Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Viene un tiro De esquina Corner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán La pelota Que se escapa Por el costado Y saque de manos Va de nuevo Va de nuevo Con la entrega Su compañero Boca negra John Le sacan De saltar Lo que le queda Al encuentro Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Hay bandera levantada Mario Me parece que habrá Discusión también Habrá que Así como el basque Hay que ver la repetición Porque a mí me pareció Que no estaba Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Paredes Un penal Clarito Entró ¡Gol! ¡Gol! Casi al final del partido Van empatados Mario Falta poco tiempo Y esto continúa El empate Este partido Es un festival Del gol Entra el jugador Y quizá tenga una Ojo que va pasada Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problema Podrá pasar algo más En los últimos Dos minutos de partido Messi Se acerca Zona de ataque Álvarez El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Un disparo Muy lejano Una muestra Más De lo espectacular Que el fútbol Es En nuestro continente Es más Que un deporte Es mucho más Que un deporte Porque la hinchada Empieza a vivir El partido De la semana Que viene Apenas termina El anterior Por eso te digo Que cada vez Que uno va A un campo De Sudamérica El espectáculo Está garantizado Solo queda Un minuto Es una gran Intercepción De pelota Un minuto Un minuto ¡Gracias!